Lo primero que debes hacer para trabajar con Split es asegurarte de que tienes la última versión de la app Smart Wallet, y si no es así, actualizar la app. Para ello, ve a la tienda de aplicaciones, escribe Smart Wallet en la barra de búsqueda y haz clic en el botón Actualizar. Ten en cuenta también que tu monedero debe estar activado para recibir recompensas. Debes tener monedas Smart en tu saldo para activarlo. Con una moneda es suficiente para la activación. Sin embargo, para una participación o Split exitosa, recomendamos tener un suministro suficiente de monedas Smart, ya que son necesarios para cumplir con el contrato de Split. Por lo tanto, asegúrate de que tu aplicación está actualizada y de que tienes monedas Smart en tu saldo y abre tu monedero. Haz clic en Split o Use Split en función de los tokens que tengas. Se abre una pantalla con información detallada sobre tu saldo y el historial de transacciones. Para participar del Splitting, haz clic en el botón Splitting situado justo debajo de tu saldo. Ten en cuenta que el Splitting requiere monedas Smart en tu saldo. Son necesarios para pagar la ejecución del contrato Split. Si no tienes suficientes monedas Smart, se te pedirá que recargues tu saldo. Si hay suficientes monedas en el saldo, se abrirá una ventana con información sobre el estado actual del Splitting. En la pantalla que se abre, tendrás a tu disposición la siguiente información. MySplits, cantidad de tokens split en tu saldo. Total Supply Splits, el número total de tokens split en la blockchain. Daily Reward, la cantidad diaria de tokens última distribuidos a los poseedores de split. Current Block, muestra el bloque actual en la blockchain. Final Block, muestra el último bloque del periodo actual de Halving. My Estimated Reward, el valor aproximado de la recompensa para todos los Splits que pueden participar en el Splitting. Den en cuenta que si has recibido los tokens en tu dirección hace menos de 24 horas, no podrás reclamar la recompensa. Para saber cuántos tokens están listos para el Splitting, ve a la sección Split Details haciendo clic en My Splits. Verás cuántos tokens están listos para ser recompensados y cuáles no. Por supuesto, puedes reclamar la recompensa, pero solo se acreditará a los Splits que tengan más de 24 horas de antigüedad. La antigüedad de todos los Splits se pondrá a cero una vez reclamada la recompensa. Una vez que estés seguro de que todos los tokens están listos, vuelve a la sección Splitting haciendo clic en la flecha de la parte superior izquierda de la pantalla y haz clic en el botón Claim Reward para solicitar una recompensa de la blockchain. Aparecerá una pantalla de confirmación. Ten en cuenta la advertencia sobre la tarifa en Smart. Puede ser de hasta 100 Smart. Si tienes una cantidad menor de Smart en tu saldo, tu solicitud de recompensa podría no ser completada por la blockchain debido a la falta de energía requerida por el contrato. Por lo tanto, te recomendamos que recargues tu saldo de Smart con una reserva. Por lo tanto, asegúrate de que tienes suficientes monedas Smart en tu monedero. Marca en la casilla que confirma que aceptas las condiciones de uso del producto y haz clic en Confirm. ¡Listo! Has solicitado correctamente una recompensa. Haz clic en el botón OK y se abrirá la pantalla de Tokens Ultima. Ahí podrás ver tu recompensa. Al final de nuestras instrucciones, llamamos tu atención sobre las reglas que debes conocer cuando trabajes con el producto. Cualquier transacción saliente de Tokens Split, aunque sea de uno entre mil, pondrá a cero la antigüedad de todos los Tokens. Si tienes Tokens Split en tu monedero que te llegaron en diferentes momentos, estarán listos para ser recompensados en diferentes momentos. La antigüedad mínima de un Tokens Split es de 24 horas, por lo que si reclamas una recompensa y tienes Tokens que no están listos para ella por tener menos de 24 horas, se reiniciarán junto con los que sí pueden optar a la recompensa. No olvides participar en el Splitting y reclamar tu recompensa cada día. ¡Que tengas éxito! Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte.